Es okcorraldisco.com esta noche con el concurso del Toro Mecánico 250 dólares hoy domingo, cada domingo va a ir subiendo 50 dólares, 50 dólares hasta llegar a la gran final por mil dólares Ahí está el jinete, ahí está el jinete esa noche en el patrón Vamos a ver quién le aguanta más al patrón Hoy dominguito, hoy dominguito, es noche del Toro Mecánico, el patrón Es el concurso del Toro Mecánico de okcorraldisco.com Todos los domingos Toro Mecánico, próximo domingo Este domingo, 50 dólares más, van a ser 300 dólares Hoy son 250 dólares ¿Quién le aguanta más al Toro Mecánico? El patrón, en okcorraldisco.com Vamos a ver cuánto le dura el siguiente jinete de la noche de domingo Y zapatele, y que se oiga la bota Soy de... Soy del Miritito Torres de Santa María del Oro Y quiero una que esté sola, pues que no tenga marido Cuando resulte la bola, no andé yo comprometido Ay, ay, ay... Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el querite Después el niño perdido Y por esto muerto orejito Pa' que vean cómo me pinto Ay, ay, ay... Ay, mamá, por Dios Y échale, compadre Arrítmese la, primo Y así se baila como en el rancho, compadre Y ya le voy a poder para toda la raza de Guanajuato, oiga Allá por Celaya, mi compadre Y nos vamos hasta San Luis Potosí, oiga Pero que nos toquen los alacranes, oiga La luz para los coches de Guerrero El chile primo Ya estamos aquí con el ganador de la noche El ganador hizo 50 segundos 50 segundos Se ganó 250 dolaritos Esa noche de domingo Ese domingo que entra son 300 dólares Al que más se le quede ¿De dónde eres y cómo te llamas, pariente? De Querétaro, me llamo Alejandro César Ya está, aquí está el jinete ganador Y aquí están sus 250 dolaritos entregados Felicidades, pariente Y ya lo sabes Todos los domingos El patrón en okcorraldisco.com Ese domingo van a ser 300 dólares Ven y montale Al patrón de okcorraldisco.com Vamos a dar inicio con el concurso De la cama cachonda De cada dominguito Todos los domingos Entrada gratis hasta las 10 de la noche Bebidas en especial Dos dólares hasta las 11 de la noche En los domingos alegres De okcorraldisco.com Ya están todas las parejitas En su posición En la cuenta de tres Una, dos, tres, vámonos Dos Tienes que tronarlo en él Tronarlo en él Eso, vámonos por el otro Arriba, arriba Vámonos Tronarla, tronala Vámonos Tienes que tronarlo en él De reversa, de reversa, de reversa Eso, vámonos Arriba, 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 arriba Vámonos Dice, dice, dice De reversa, de reversa Ahora, 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 ahora De reversa el globo Córrele, aviéntatele arriba Aviéntatele arriba, 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 arriba Eso Vamos a dar inicio con el concurso de baile de esa noche 200 dólares a la pareja ganadora cada domingo Domingos Alegres, okcorraldisco.com Bebidas, dos dólares hasta las once de la noche Entrada gratis hasta las diez de la noche Okcorraldisco.com Música Y vamos a ver quién se gana los 200 dólares ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Ya tengo los ganadores de esta noche de domingo Próximo domingo 250 dólares Este domingo que viene A la pareja ganadora de la noche La pareja ganadora de hoy Es la número 5 Aquí sea la número 5 Aquí sean los 200 dólares Así es que listos con el boletito Se van a llevar un sombrero Unas botas, un cinto Además una guitarra autografiada Del concurso Del conjunto atardecer, ok? Una guitarra autografiada Del conjunto atardecer 9, 7, 10 Ok ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Es de Chihuahua ¿Cómo te llamas? Reina Brenda Ok Aquí se tu guitarra autografiada Tu sombrero Tus botas y tu cinto Ahorita te voy a llevar el modelo de OK Corral Allá enfrente Para que te haga entrega de todo Ok Gracias y muchas felicidades Ok Ya está Ya lo sabes que esta noche Terminando este programa de Farway OK Corral Te esperamos en Farway Roberto Tapia Los amos de Nuevo León Energía Norteña Todo mundo gratis Toda la noche Todo mundo gratis Así es que Párate de ese sofá De esa cama Échate un bañito Y vámonos a Farway A seguir el reventón Esto es OK Corraldisco.com Domingos Alegre Suelta la chocidice Domingos Alegre Domingos Alegre Domingos Alegre Domingos Alegre